¡Buenos días chicas y chicos! Hoy estoy aquí para enseñaros una recetita súper rápida, simple y sencilla de unos filetes rusos. Al menos así son como les hago yo. Espero que os gusten. Preparadas los ingredientes son ajos, perejil, sal, los huevos, carne picada, un poco de pan rallado, vino blanco que un poquito más adelante os le enseño. Bueno chicas, pues nada, ponemos la carne picada en un bol. Yo en este caso machaco el ajo porque no me apetecía picarle, la verdad. Y nada, lo preparamos para adobar la carne. Le he hecho perejil, el huevo y un poquito de vino blanco. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno pues ya veis lo dejamos macerando un poquito y mientras voy a hacer un poco de frutita picada para meter al frigo y así está fresquita de postre un poco de frutita picada para meter al frigo y así está fresquita de postre un poco de frutita picada para meter al frigo y así está fresquita de postre bueno como veis yo he hecho entero un bote de piña y he hecho el juguillo he hecho un par de nectarinas y he hecho manzanita ala al frigo a enfrescar como veis hemos echado un poquito de pan rallado para que reabsorba todos los sabores y nada ahora solamente nos queda preparar en un platito el huevo la harina y directamente a la sartén que tendremos preparada ya con un poquito de aceite calentita y 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 chao